Ingeniero Alan Hacay, un poco ponernos al tanto, ingeniero, ¿no? De ayer, pues, ya dábamos cuenta de las últimas resoluciones del organismo cantonal. Lo hemos repasado a lo largo de la jornada de este martes, pero sería preciso ir actualizando algunos datitos, ¿no? Sabemos que está todavía en estudio esta posibilidad de implementar alguna restricción en lo que tiene que ver con circulación vehicular en el territorio cantonal de Guayaquil. Obviamente, durante las noches. Básicamente, ¿qué nos podría dar como nuevo insumo para conocimiento de toda nuestra audiencia? Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de la radio. Un poco como antecedente, bueno, ya conocen un poco los datos epidemiológicos de la ciudad. Han subido, pues, de una manera casi que alarmante. Entonces, por tal motivo, esto no es solamente Guayaquil, es en todo el país. Y, por tanto, el COE Nacional el día domingo establece dentro de una resolución, pues, un mecanismo de semáforo de tres colores, rojo, amarillo y verde, para poder calificar la situación epidemiológica de cada uno de los cantones. Esto es positivo, es un sistema muy similar a lo que llevamos a nivel de alertas. Y de esta manera se puede estandarizar la condición epidemiológica de cada cantón y podemos saber qué es lo que está pasando también con los cantones vecinos. Entonces, sucede, pues, que los cantones vecinos también están en rojo. En base a esto, pues, se dictaron algunas recomendaciones, perdón, algunas resoluciones. Algunas de ellas ya estaban contempladas en el nivel de alerta 3. Yo creo que es importante mantener este tipo de restricciones para poder controlar un poco la exposición de los ciudadanos. El día de ayer, adicionalmente, pues, se hizo el análisis dentro de varios funcionarios del Comité de Operaciones de Emergencia. Y consideramos que no es necesario en este momento aplicar ningún tipo de restricción vehicular. Las condiciones son distintas, no digo que mejores, pero son distintas a enero de 2021, en donde había una alta movilidad en las noches, especialmente en reuniones sociales, en reuniones privadas. En este momento acabamos de salir de dos periodos largos, en donde usualmente se gasta bastante dinero. Mucha parte de la población está autoaislada, por un lado por el tema del teletrabajo, por otro lado por el alto nivel de contagio, el aislamiento propio de estos contagios. Y, por tanto, pues, ya la movilidad en la ciudad ha decrecido de una manera importante. Así que, por lo tanto... Una precisión, una precisión, ingeniero. A ver, es que la resolución ayer decía que lo analizaban, ¿no? Es correcto. Y, obviamente, con ATM, ¿no?, que es la Autoridad de Tránsito Municipal, ¿no?, que lo analizaban. Pero no, es que le estaba entendiendo ahorita que lo descartaban. Está en análisis, ¿no? No, no, ya lo analizamos el día de ayer y está descartado por el momento. Por el momento. Ya, ok. Preciso. Preciso, entonces, ingeniero. Permítame que Lucía Jaramillo tiene una inquietud adicional. Claro que sí. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Guayaquil ha ajustado a foros ante sospecha de nuevos casos de Omicron. Para tener, justamente, mayor información a quienes nos están escuchando, ¿nos puede volver a decir estas medidas que se ha tomado, justamente, para evitar más contagios en los ciudadanos? Seguro. Todos los aforos se ajustan al 30%, especialmente en todo lo que tiene que ver con actividades esenciales y no esenciales. Esto significa que en esenciales estamos hablando de mercados, supermercados, centros comerciales, farmacias, etc. No esenciales estamos hablando de temas como teatro, cines y restaurantes. Restaurantes es no esencial, por si acaso. La venta de alimentos es esencial. Un poco como referencia. Hemos incluido también el tema del 30% en las salas de velación. Hay que tomar en cuenta que ha aumentado la incidencia de muertes por COVID confirmado y es importante, pues, que no se generen los escenarios de aglomeración en esos puntos, ¿no? El tema de clases, creo que hemos sido bastante claros. Consideramos que es importante extender el periodo de no presencialidad por un tema muy sencillo. El porcentaje de cobertura de los estudiantes es muy bajo. Aparte de que ayer, pues, supieron que hay una alta incidencia de contagios en profesores y maestros y en la parte administrativa. Por tal motivo, consideramos, pues, que 30 días es un tiempo prudente para poder... Es decir, 30 días más. 30 días a partir de la resolución del 14. Ok. O sea, el 14 de febrero. En todo caso, en este periodo de tiempo, la idea es ir avanzando... 14 de enero sería, ¿no? No, febrero. De 14 de enero a 14 de febrero. Ok, perfecto. Ya. La idea es, básicamente, avanzar en el plan de vacunación en este periodo de tiempo. Ahora, entre otros temas, también usted hablaba de los feriados, que lamentablemente, pues, bueno, tuvimos nosotros, pues, el feriado de Navidad y el feriado de fin de año. Pero se viene otro feriado, que es el feriado de Carnaval. ¿Qué van a hacer las autoridades para evitar, pues, que la gente... Porque usted sabe que cuando... Y seamos realistas. Cuando no hay medidas, cuando las autoridades no toman o no ponen las medidas, si sabe que los ecuatorianos o nosotros mismos, en mi caso también, ok, no hay prohibición, me voy entonces a la playa, me voy entonces a la sierra, me voy de viaje. ¿Qué van a hacer las autoridades para evitar esto? A ver, yo creo que esta discusión ya la hemos tenido en la serie de feriados que tuvimos en el 2021. Y es importantísimo tomar control sobre las cadenas de contagio, especialmente semanas antes de que se dé el feriado. Y es importantísimo de que el feriado transcurra con la tendencia de contagios a la baja, no a la alza. En el caso que sucediera la alza, significaría un repunte importante días posteriores al feriado. Por eso es necesario que trabajemos en estas semanas, ya no en la primera y la segunda semana, que es lo que queríamos y pedíamos a la gente, un poquito de control, un poquito de autocuidado. Ya eso no sucedió y un poco con esto lo podemos saber con los datos de salidas de automóviles a bañarios y playas los fines de semana. Ahora esto se ha trasladado a las dos semanas siguientes de enero. Esperemos que la ciudadanía, debido al alto nivel de contagios, tome conciencia del tema. Son las nueve de la mañana con 53 minutos. Mis compañeros Jaime, Javier Segarra, ¿tienen alguna inquietud que le quieran hacer? Javier, tu micrófono, por favor. Listo, buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo, aunque sea por plataforma. Simplemente para que le quede claro a la gente, lo de la posibilidad de la movilización en la noche está descartado, pero lo de las vías hacia la costa, básicamente, que ustedes habían solicitado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de alguna u otra manera, ejecutar un control. ¿Ese sí se mantiene para evitar que la gente se traslade a otras partes? Bueno, no es competencia municipal, en todo caso, por lo tanto, no tenemos injerencia allí. Sin embargo, vemos un escenario de movilidad importante, que es lo que está causando en este momento la... de alguna manera, pues, se generan las condiciones adecuadas para que haya un... se den estos repuntes, ¿no? Debido al poco control que se generan, pues, en las playas y en los lugares que se dan en sus alrededores. Estamos conversando con gente del COE Nacional un poco para que analicen el tema, vean la estadística, pues, y tomen las decisiones a tiempo. Esto no podemos esperar a que sea previo al carnaval o sea en el carnaval. Como les decía, es necesario controlar la velocidad de las cadenas de contagio ahora, en estas semanas previas al carnaval, y no luego estarnos lamentando días después. Alan, el... las camas UCI están al cien por ciento ocupadas en Guayaquil? ¿Cuál es el dato que se tiene? La última estadística... esto es muy variable, ¿no? Está al noventa y cinco por ciento. Noventa y cinco por ciento. Y doscientos ochenta y uno de doscientos noventa y cinco disponibles. Eso refleja que la situación sigue siendo altamente riesgosa. Totalmente, totalmente. Esto es muy fácil, muy rápido de que se... de que se satura, estamos hablando de prácticamente nueve más cinco, catorce. Son catorce camas disponibles para un conglomerado de dos millones setecientos mil personas. Entonces, que atiende además cantones vecinos y, bueno, realmente es un tema preocupante. La de la saturación se dio muy rápidamente, en pocos días. Esto es algo que ya lo habíamos visto en el... como comportamiento del COVID, del virus propiamente. Una vez más, llevamos tres semanas dando alertas a toda la ciudadanía y a todas las instituciones. Lastimosamente, no se le dio la importancia del caso. Y, bueno, en este momento estamos como estamos. En cuanto a los aforos, ¿se va a trabajar de manera... como se ocurrió en las últimas semanas con la parte de los centros comerciales de la... la guardia privada de los centros comerciales junto con el COE cantonal para un poco abarcar? Porque ustedes tampoco pueden abarcar todo, ¿Vala? Totalmente. Quiero... quiero hacer notar también que hay mucha colaboración de la ciudadanía en este momento. Y debo agradecer eso de allí. Yo creo que el alto nivel de contagios que se ha dado, pues, ha sido un motivo de preocupación y de, digamos, de tomar conciencia para la mayoría. Si bien la variante Omicron no produce una gravedad en el transcurso de la enfermedad, sí estamos teniendo un aumento, no en la misma velocidad de propagación que el Omicron o en general de los contagios, ¿No? Pero sí tenemos un aumento que es sumamente preocupante en atenciones hospitalarias y, evidentemente, en fallecimientos. El promedio del día de ayer cerró en 14. 14 diarios y es un número importante. Quiero... quiero también... A veces hay discrepancias con los números del gobierno nacional. Nuestros números de fallecimientos los obtenemos directamente desde los cementerios con... verificando los certificados que se presentan de fallecimiento, ¿No? Adicionalmente a eso, todavía podría haber un subregistro. Hay que tomar en cuenta, ¿No? Pero nos da una idea más o menos de qué es lo que está pasando. En el caso del ministerio, ellos ven básicamente, pues, los datos que pueden obtener de la red pública, nada más. No ven, por ejemplo, quién se está muriendo en casa. ¡Ojo! ¿Ya? Y el registro civil sí lo ve, pero lo ve mucho más adelante. Cuando ya las papas se quemaron, ¿No? Entonces, está... lo ven mucho más adelante. Y lo que ven es el promedio... O, perdón, el... Digamos, el número sobre el promedio. Ahí, en cambio, no distinguen si es que es por COVID o no es COVID. Ninguna de las dos cifras es, digamos, más precisa. La efectividad que estamos teniendo con este indicador nos da una idea muy rápida de lo que está pasando en la ciudad, ¿No? Y, evidentemente, no es buena. Tomando en cuenta que estuvimos en un periodo de estabilidad muy largo en donde teníamos un fallecido por día. Alan, Jaime Velázquez continúa con la entrevista. Gracias, Javier. Alan, la verdad es que... Quiero preguntarle esto porque mucha gente está asustada, mucha gente está con mucho temor, más allá de salir o no salir a las calles. ¿Los niveles de fallecimientos y los niveles de contagio están superando lo que pasó en marzo del 2021 o no? No, definitivamente no. Estamos, por lo menos Guayaquil, está por debajo. Un poco para que se acuerden, nos tomó mucho trabajo tratar de bajar el nivel del nivel de alerta 2 a 1. Porque justamente el umbral que se había seteado era de 10 fallecidos por día. En este momento lo tenemos en 14. Realmente, realmente lo que nos preocupa en este momento es el aumento, ¿No? No, 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 no es el nivel, evidentemente las muertes son lamentables, se pueden, se pueden prevenir definitivamente y eso pues básicamente con los, con los tres pilares que hemos mencionado públicamente. La primera, la vacunación, la segunda, las medidas de bioseguridad y la tercera, el control de exposición. Es decir, no, no exponernos a lugares en donde se pueden dar los contagios fácilmente. Yo creo que hay que hacer un llamado a la calma, a la prudencia, a toda la ciudadanía. No es un tema que, que es un tema preocupante, pero, pero no está fuera de control. Tengan la certeza que, que las autoridades, pues van a continuar, o por lo menos en el municipio de Guayaquil, que es por quienes puedo hablar, estamos poniendo todos los, lo necesario para poderle darle frente a este tema. Otro es, en la posición justamente de aquellas personas que manejan restaurantes o algún tipo de bar, ¿No? ¿Verdad? Eh, están muy preocupados porque al, al, al bajar el aforo al treinta por ciento prácticamente ellos dicen, no, no podemos más, no, no resistimos más. Y se ve, por ejemplo, aglomeraciones en el tema del transporte público. Es decir, un ejemplo en la metrovía, ¿No? Es, básicamente eso. ¿Por qué si se pone el aforo al treinta por ciento en los restaurantes y se controla eso? ¿Y por qué no en la metrovía? Que también podría ser el contagio. A ver, eh, vamos por partes. Este, el tema de aforo en los restaurantes, eh, tuvimos una reunión con la asociación de restaurantes el día viernes, eh, en donde se estaba evaluando la posibilidad de, en alerta tres, todavía no existían los semáforos, en alerta tres, eh, subir un poco los aforos para, para afectarlos lo menos posible. Pero debemos tomar en cuenta que la baja de movilidad de las personas se está dando no por el aforo, se está dando por las cosas que hemos hablado, de que hay mucha gente teletrabajo, de que hay mucha gente aislada, hay mucha gente, pues, que, eh, eh, que después de dos feriados en donde se gasta mucho dinero, eh, no necesariamente sale a gastar, ¿Ya? Entonces, eh, quiero ser claro que, eh, 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 la baja en los, en los, en los negocios no es culpa de la, del aforo en este momento. De hecho, históricamente, enero siempre es un, un mes bajo en, en temas de, de, de comercio, ¿No? Eh, eso por un lado. Segundo, aforo del, del transporte público, eh, es complicado en una ciudad tan grande, en una ciudad que requiere movilidad. Hemos, eh, no podemos, no podemos, eh, 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 controlar, eh, la, perdón, no podemos controlar la demanda de movilidad, definitivamente hay mucha gente que, que necesita movilizarse, podemos controlar la oferta, es decir, aumentar las frecuencias en las horas pico, que es lo que se ha hecho, eh, y eso es lo que se está monitoreando en este momento. Eh, yo considero que si se llevan las medidas de bioseguridad correctamente dentro del transporte público, tal como se lo ha hecho desde que terminó el estado de excepción del dos mil veinte, ¿Ya? No significa que esto va a implicar escenarios de contagio, ¿Ok? Entonces, eh, en ese sentido, eh, debemos, en el restaurante es diferente, en el restaurante yo tengo que sacarme la mascarilla para comer, ¿Ya? Eh, por eso hay que, hay que ir analizando los escenarios, eh, 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 de manera, de manera separada. Ahora, no, no están las, las, las UCIs, ¿Están realmente llenas? Están sobre el noventa y ocho por ciento, ¿Verdad? En este momento, noventa y cinco por ciento. Hace unos minutos recibimos el reporte, el último corte, lo, 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 lo tabule y lo tenía aquí al lado, justamente. Noventa y cinco punto ocho por ciento. Decimos, les doy paso a la cabina central con más preguntas. Claro, agradecerle al ingeniero Alan Jacaya por atendernos, él es el director de gestión de riesgos también y parte integrante del COE cantonal de Guayaquil. Gracias, gracias por actualizarnos todos estos datos, estamos en contacto siempre para brindarle a nuestra audiencia, ingeniero, pues, todos estos pormenores. La recomendación nuestra siempre es esa, ¿No? Hay que cuidarse, ¿No? Hay que actuar con prudencia, con mucha responsabilidad. Y usted ha sido bastante claro, ¿No? En el sentido de que no podemos caer en la desesperación, que es una cosa, pero hay que actuar con responsabilidad, que eso también es otro tópico. Un fuerte abrazo para usted. Un abrazo, Alan. Un gusto de saludarlos. Muchas gracias, buenos días a todos y a cuidarnos, ¿No? Claro que sí son.